Chiquita Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarte Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vivieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido ¡Sí! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!